Es una semana normal, que hemos recuperado gente respecto al último partido, que lo afrontamos con la baja de Douglas, que ya ha entrenado con ambos equipos con relativa normalidad, y mañana afrontamos un nuevo desplazamiento a Huelva, ya el último desplazamiento largo que nos queda, porque luego nos quedan salidas, los últimos partidos que tenemos como visitantes son aquí en Cáceres contra Sagrado y a Badajoz, entonces realmente este es el último viaje que afrontamos y ya tenemos este último sprint para cerrar la temporada. Estos cinco partidos que el objetivo sigue siendo sumar alguna victoria más y ojalá poder mejorar esa primera vuelta. Tenemos enfrente al Jaraque, que es un equipo que está más en zona media alta, ha estado durante mucha temporada, parte de la temporada, intentando pelear por estar en esos dos o tres primeros puestos, al final se ha quedado un poquito descolgado porque ha perdido los duelos directos contra los equipos que están arriba, pero no ha dejado de ganar todo lo que le precedía. Ellos están ahí muy cómodos en esa quinta, cuarta, quinta posición, y bueno, es un equipo divertido de jugar contra ellos, es un equipo que va a muchas posesiones, que tira mucho de tres, que juega muy dinámico y bueno, en la ida tenemos el precedente que hicimos un partido bastante serio y fuimos capaces de un poquito contrarrestar estas virtudes de ellos y íbamos a intentar fuera de casa volver a hacer un buen partido y bueno, pues ojalá poder llevar el partido apretado y sacar una victoria que sería la octava y estaríamos ya igualando los números de primera vuelta, una falta de las cuatro y demás jornadas. ¿Alguna pregunta? No es una pena que tengas jugadores buenos, que despunten puntualmente, pero sin una regularidad. Bueno, una de las características del equipo es que tenemos jugadores que por circunstancias un día están, otro día no están, el roster completo no lo tenemos siempre. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos esa baja de Douglas, hace dos semanas en Huelva el que no vino es David. Bueno, eso son cosas que afrontamos con normalidad y bueno, eso pues provoca que sí, que a veces destaca uno, a veces otro, no somos capaces de que, claro, el día que todos están y además hacen una buena actuación individual, pues somos un equipo realmente potente, ¿no? Entonces, bueno, vamos peleando con esa tesitura que nos toca, ¿no? Que es un equipo un poco, en ese sentido, pues raro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, la afrontamos bien, la semana la vamos llevando bien y el partido pues con la naturalidad de afrontarlo con lo que nos toque, ¿no? Como si tiene que jugar como en el último día un cadete como Pablo Oses y ayudarnos a sacar la victoria. Otra cosita. Un partido fundamental teniendo en cuenta que el primero que llevo es casar a dos hermanas, que está en la victoria. Bueno, a nosotros a nivel clasificatorio es el único puesto un poco que puede bailar, ¿no? El quedar por encima o por debajo dos hermanas, porque escalar más yo creo que ya es muy complicado a nivel, pues las victorias que nos sacan, por debajo tampoco es poco probable que nos adelanten. Entonces, en ese duelo directo, pues sí, intentar sumar uno de estos partidos y luego ganarles aquí en la última jornada, pues sería un poco lo que puede definir el que acabemos octavos, novenos, séptimos, no octavos, ahí por delante o por detrás de dos hermanas. ¿Y crees que puede ser un partido que determine el cerrar la permanencia, el objetivo de la permanencia? Sí, hombre, yo creo que la permanencia está más que atada, ahora es un poco ese objetivo nuestro personal de intentar hacer las cosas, mejorar la primera vuelta. En la primera vuelta conseguimos cuatro victorias, ahora mismo llevamos tres y nos queda afrontar estos últimos cinco partidos. Entonces, en la primera vuelta de estos cinco últimos solo sacamos uno, que fue precisamente el de Aljaraque, y luego no fuimos capaces de ganar ya más en esos últimos cuatro partidos. Pues ahora se repite la misma historia, vamos a intentar salir con un mejor balance. ¿Va a deputar Juan Santos, que salió de esta semana? Sí, sí, en principio sí. ¿Cómo ahora? ¿Qué tiene él? Bien, bueno, él está de vuelta a su casa y encantados de tenerle, de que vuelva a estar en dinámica de ambos equipos, de poder ayudar en el equipo de oro y poder jugar con el equipo EVA y él viene con muchas ganas de estos, aunque son pocos partidos los que quedan, de disfrutarlo de nuevo y echar una mano, por supuesto, muy contentos con su vuelta.